Hola amigos, bienvenidos a un Jueves Más de Broma. En esta ocasión les voy a decir a la gente que me cuiden este oso, pero este oso no es nada normal. Este oso tiene como que algo que lo identifica. Amigo, amigo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes cuidar a mi oso un momentico que busco a mi niña por fin? Siéntate aquí y ya, ya vengo. Gracias. Siéntense aquí al lado del oso y ya vengo. ¿Sí? Gracias. ¿Me podrían cuidar el oso un momentico? ¿Se pueden sentar ahí, por favor? Gracias. Le voy a buscar a mi niño que está aquí y le están cortando el cabello. Gracias. Me pueden cuidar rápido mi peluche mientras que busco a mi niña que está en la peluquería, por fin. Se sientan ahí, gracias. ¿Me podrías hacer un favor? Es que tengo a mi niña en la peluquería. ¿Me puedes cuidar mi peluche un momento? Siéntate ahí con él y ya, ya regreso, por fin. Gracias. Sin grato. Sin grato. Se pueden sentar aquí al lado del oso para que no se me vaya a perder. Gracias. Pueden quedar aquí cuidando mi oso mientras que busco a mi niña. Por fin. Y si quieres se sientan para que no se lo vayan a robar. Gracias. ¿Me puedes cuidar mi peluche un momentico que busco a mi niña? Siéntate aquí para que no. Gracias. Me puedes cuidar rápido mi oso mientras que busco a mi niña. Siéntate aquí para que me lo cuides, por fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!